Amigos, continuamos en Noticiero Benevisión. Este domingo arrancó el plan piloto para elevar en 10.037 barriles diarios la producción de crudo en el lago de Maracaibo, en el estado Zulia, esto como parte de las mesas de trabajo de mejoramiento de la eficiencia y productividad en esta área. El plan piloto del lago inicia en el área de Lagunillas, pero se extenderá próximamente al resto de las unidades de producción y la incorporación de los 9.000 trabajadores de servicios lacustres. Asimismo, el plan contempla la reorganización geográfica de los muelles y la creación de una escuela de formación para trabajadores.